Esta intervención se da luego de un trabajo que ya venimos realizando y que en algún momento lo hemos anunciado e incluso ya los hemos notificado en qué delito estarían incurriendo si es que ellos permiten que se ejerza la prostitución en el interior de sus instalaciones. En una operación llevada a cabo el pasado 20 de noviembre de 2023, la Policía Nacional del Perú intervino a un hotel ubicado en la calle Camaná, número 315. La acción respondió a la sospecha de favorecimiento a la prostitución, delito previsto en el artículo 179 del Código Penal, y reveló indicios de un posible caso de trata de personas. Lo hemos notificado de manera preventiva a varios de los hoteles que quedan por esa ubicación, porque siempre recibimos la queja de los vecinos en ese sentido, que por ese lugar pulula meretrices o trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios sexuales en plena vía pública, y eso genera un malestar dentro de la población. Somos conscientes de que efectivamente queremos acabar con este tema, pero para acabar con ello no es la intervención a las trabajadoras sexuales. La intervención se da en este lugar porque queremos acabar con el tema en sí. El problema que se genera ahí es justamente porque hay lugares como este hotel y varios hoteles más que facilitan este tipo de trabajo. Ellos están incurriendo en un delito también que es favorecimiento a la prostitución, que es lo que sí está penado en lo que circunda a la comisión de estos ilícitos. Durante la intervención se identificó a Roy Roger Castro Heredia, de 34 años, personal de limpieza, y a Richard Nixo Castro Heredia, de 35 años, administrador del hotel. La revisión del registro de ingreso de huéspedes señaló actividades inusuales. En la inspección en la habitación número 302 reveló la presencia de Briannis Daniela Ponce Pérez, de 19 años, una ciudadana venezolana quien afirmó ser inquilina. Se ha logrado ayer intervenir a una ciudadana extranjera que se encontraba en una habitación, se han levantado todos los indicios necesarios para probar que ella venía ejerciendo la prostitución en el interior de ese local y se ha detenido a las dos personas que se encontraban como administradores en ese momento, que responden a los nombres de Richard Castro Heredia y Roy Castro Heredia. Ellos ya se encuentran sujetos a una investigación con conocimiento del Ministerio Público, pero paralelamente se ha comunicado de inmediato a la Municipalidad de ICA, que también en coordinación directa que tenemos con ellos, acudieron de inmediato y colocaron la multa que corresponde ya en la parte administrativa. Nosotros vemos la parte penal, el favorecimiento a la prostitución, que está establecido en el ordenamiento jurídico nacional y ya la Municipalidad ha intervenido de acuerdo a sus funciones en la parte administrativa. Este hecho ha avivado la preocupación en la ciudadanía de ICA, dado el persistente problema de prostitución clandestina, especialmente entre mujeres de nacionalidad venezolana, muchas de las cuales podrían estar siendo víctimas de trata de personas, por lo que la sociedad exige acciones contundentes para erradicar este flagelo y proteger a quienes puedan estar siendo explotados bajo estas circunstancias. ¿Por qué es que ocurre? ¿Por qué es que hay mujeres que ofrecen servicios sexuales en esa calle? Es porque hay un lugar donde las acoge para que lo ejerzan. Entonces, es por eso que hemos orientado nosotros a esos lugares, hemos iniciado notificándolos de manera preventiva, haciéndoles conocer a estos hoteles en qué delito estarían incurriendo si es que ellos permiten que se ejerza la prostitución dentro de su establecimiento. Primero lo hemos hecho de manera preventiva y ahora ya estamos interviniendo de manera directa, ya policialmente, con conocimiento del Ministerio Público, con la municipalidad para que ejerza también el control que corresponde.